¿Qué me dices? Que siempre se tapa, Serquillo. Que siempre se tapa ese día. Tapa el Serquillo. Me sentí en la noche. Y así te lo tienes, Serquillo. Ya, más fácil, ya. Es amigo de Bautista. Capo. 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 Pero miren la puerta. Oye, pero... Cheque... Oye, pacape! Chequeo en la espada! Oye, Aurelio! Oye, qué haces? Oye, zapato! Oye!